Bien en este momento voy con rumbo al norte y quería guardar que aquí la intersección o más bien cuando se reúnen se juntan los dos freeways en este caso el 5 con el 138 y estaba observando las montañas están muy interesantes en otros días temporadas en otros meses del año están secos pero miren qué bonito están el sol está casi de enfrente Sacramento 323 Makersfield 48 y vean el panorama un poquito del paisaje bien pues esto es lo que encontramos aquí en California en Estados Unidos como les digo es es como unas una hora y media yo pienso de Los Ángeles hacia el norte nos veo en otro video adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video